La Oficina de Sanidad junto a un grupo de carabineros de Río Negro realizan inspecciones a los expendios de carne de guarne. Les contamos cómo está el municipio en cuanto al cumplimiento de la norma. La Oficina de Sanidad de Guarne, en convenio con la Policía de Carabineros de Río Negro, viene adelantando inspecciones a los expendios de carne del municipio, esto a fin de que se esté cumpliendo a cabalidad los requerimientos para la venta de este producto. Cabe resaltar que esta primera jornada es con fines educativos. Estamos realizando visitas de inspección y vigilancia a todas las carnicerías de la zona urbana del municipio de Guarne. Estamos haciendo un equipo mancomunado con Policía Nacional a través de la Policía de Carabineros adscrita al municipio de Río Negro. Estamos en una parte educativa. Ya viene un proceso muy grande, que es el proceso de certificación de las carnicerías. Las carnicerías tienen que certificar de acuerdo a la norma que es el decreto 1500 del 2007, que es un decreto reglamentario de la ley 9 del 79, entonces estamos en la parte educativa. Pero haciendo equipo con Policía de Carabineros. Conversamos con uno de los comerciantes de este producto y nos habló de lo importante que es para el negocio recibir este tipo de visitas, ya que se autoevalúan y de esta manera ofrecer un producto y un servicio de la mejor calidad. Es muy bueno porque hay partes donde no lo cumplen. Para nosotros es muy satisfactorio que vengan, nos hagan visitas, nos hagan un acompañamiento, que después todo el despendio lo requiere. Para nosotros es muy esencial y es muy bueno que nos hagan el acompañamiento. Por su parte, Rodrigo Castrillón, representante de la Oficina de Sanidad, informa cuál es el paso a seguir en caso de que no se cumplan los requisitos y de igual manera invita a los expendedores de carne a estar al día en cuanto a lo que rige la norma para así evitar sanciones. Ellos nos dijeron, hagamos un equipo de trabajo, primero eduquemos, primero mencionemos la norma, digamos a los dueños de las carnicerías que deben de cumplir la norma y para irnos un mes, 15, 20 días o menos, ya hacemos un trabajo operativo como tal, que consta en decomisos, las carnes que estén a temperatura ambiente se quitan, las carnicerías que nos reúnen los requisitos sanitarios se cierran, pero inicialmente ellos vienen con una actitud educativa. Entonces le estamos diciendo al señor carnicero, señor carnicero, mate en un sitio autorizado por el INVIMA, o sea las plantas de beneficio de animales, tenga los soportes de la carne que contiene la carnicería para que no tenga dificultades, tanto con las autoridades sanitarias como con las autoridades policías, en este caso a través de la policía de carabineros con asiento en el municipio de Río Negro.